Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curios Historia. Empezamos. El concepto de Dios de los cielos. La más difundida de todas las nuevas ideas que habían surgido desde el principio del neolítico. Esto tampoco es muy difícil de entender. Aunque muchos estudiosos modernos minimizan hoy este aspecto de día, el movimiento del sol es claramente visible, de forma constante muere y renace, y su papel en las estaciones y en el crecimiento de las cosas tuvo que haber sido tan obvio como misterioso para todos. De noche, la multitud de estrellas y el aún más curioso comportamiento de la luna que crece y mengua, desaparece y reaparece. Su vínculo con la marea y el ciclo de las mujeres debió de haberlos hecho parecer, si cabe, todavía más misterioso. En Mesopotamia, donde había 3.300 nombres de dioses, la palabra sumeria para divinidad, digir, significa brillante, reluciente. Y lo mismo ocurría en el acadio. Dieus, dios de cielo luminoso, era una divinidad común a todas las tribus arias. El dios indio Diaus, el romano Júpiter y el riego Zeus evolucionaron todos a partir de una primitiva divinidad celeste. Y en varias lenguas, la palabra que designa la luz es también la palabra que designa la divinidad. En la India, en tiempos védicos, el dios y el cielo más importante era Varuna, y en Grecia, Urano, era el cielo. Su lugar sería finalmente ocupado por Zeus, que es probablemente la misma palabra que Dieus o Diaus, las cuales significan brillo, resplandor y día. La existencia de dioses celestiales es la responsable del concepto de ascensión. En distintas lenguas antiguas, el verbo morir estaba asociado a escalar montaña o a ir a la colina. Estudio etnológico ha mostrado que, en todos los mundos, el cielo, en tanto morada de los dioses, es un lugar que queda arriba, al que se llega mediante una cuerda, un árbol o una escalera, y encontramos muchos ritos de ascensión en las antiguas religiones védicas, mitraicas y tracias. El concepto de ascensión desempeña un papel central en el cristianismo. El simbolismo lunar parece estar asociado con nociones primitivas acerca del tiempo. La forma que la luna adopta en cuanto creciente indujo a los pueblos antiguos a ver en ella un eco de los cuernos del toro, por lo que, al igual que el sol, se la comparó en ocasiones con esta divinidad. Por último, la muerte y el renacimiento constante de la luna hizo que, como el sol, se la asociara con la fertilidad. La existencia del cielo menstrual convenció a algunos pueblos primitivos de que la luna era la patrona de las mujeres, y en cierto caso, la primera hermosa. Los dioses del cielo también desempeñaban una importante función en otra idea central, la de una vida después de la muerte. Sabemos que desde tiempo paleolítico el hombre primitivo tenía una rudimentaria noción de la otra vida, porque incluso entonces algunas personas eran enterradas en tumbas junto a aquellas cosas que, se imaginaban, podrían necesitar en el otro mundo. Al observar el mundo que le rodeaba, el hombre primitivo debió de encontrar muchísimos hechos que demostraban la existencia de esa otra vida, del morir y el renacer. La luna y el sol continuamente estaban apareciendo y desapareciendo. Muchos árboles perdían sus hojas cada año, pero luego ésta volvía a crecer, con la llegada de la primavera. La noción de otra vida implica, es claro, la idea de que una existencia después de la muerte, lo que dio origen a otra idea fundamentalmente adicional, el concepto más básico de la humanidad, en la palabra del historiador Brandon, el alma. El alma, si en este estudio es una idea relativamente moderna, e incluso hoy está lejos de ser universal. Una creencia muy común es que solo seres humanos muy especiales tienen alma. Algunos pueblos primitivos atribuyen un alma al hombre, pero se la niegan a las mujeres, otros creen lo contrario. En Groenlandia existía la creencia de que únicamente las mujeres que morían durante el parto tenían alma, y disfrutaban de otra vida a partir de entonces. Para distintos pueblos, el alma reside en diferentes partes del cuerpo o relacionadas con él. Los ojos, el pecho, la sombra, el estómago, la sangre, el hígado, el aliento y por encima de todo el corazón. Para algunos pueblos primitivos, el alma abandonaba el cuerpo por la parte superior de la cabeza. Y este es el motivo por el que la trepanación siempre ha sido un ritual religioso bastante común. Por otra parte, el arma hindú no es el corazón, sino que es del tamaño de un pulgar, y en el momento de la muerte vive en el corazón. El rímeda reconoce el arma como una luz en el corazón. Los gnósticos y los antiguos griegos consideraban el arma como la chispa o el fuego de la vida. Muchas gracias por escucharme y espero que este interesante tema os haya gustado. Un saludo virtual a todos.